Bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo usar Google Keep. Google Keep es una aplicación de Google para notas. ¿Cómo accedemos a Google Keep? Le damos aquí arriba a la derecha a los nueve puntitos y buscamos aquí Google Keep. En el caso de que no te aparezca, le das a más de Google. Y te vas a venir para abajo donde están todas las aplicaciones que tiene Google. Y vas a buscar Google Keep. Y luego le das a probar Google Keep. Una vez que le das a probar, se te va a loguear con la cuenta que tengas logueada en el navegador. Si no tienes ninguna, pues logueate aquí arriba a la derecha y te logueas. Aquí tengo yo un ejemplo de una lista de compra que he compartido con mi pareja. Y ya sale en su aplicación de Google Keep en el móvil y en la mía también. Y en el navegador del ordenador. Tanto en el ordenador como en la aplicación del móvil es igual. Fíjate que aparece ahora en la pantalla la aplicación del móvil que se ve la misma información porque tengo iniciada la misma cuenta. El uso es igual, solo que los botoncitos están en otra parte. Fíjate que aquí está aquí arriba para añadir una nota. Esto es una prueba. Este es el contenido de la nota. Y el título es prueba de nota para vídeo. Aquí tenemos añadir recordatorio. Para que te recuerde es como una alarma que te va a salir una notificación en el móvil. Para que te avise, ¿vale? Aquí podemos añadir colaborador. Escribes el correo. Y le das a guardar. Y ya ese colaborador aparecería aquí abajo como este simbolito, ¿vale? Su icono, su avatar. Y podría verlo en su aplicación. Podemos, opciones de fondo, podemos cambiar el color a la nota, ¿vale? Te pones el color que más te guste. Por ejemplo, vamos a editar esta. Pues le damos aquí a color y le ponemos un color verde de color menta para la compra, ¿vale? Y si te fijas en la aplicación se ha cambiado automáticamente, ¿vale? Que por eso te lo he dejado ahí. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos añadir una imagen a la nota. Mira, por ejemplo, este espinozorio de origami que hice en mi canal de YouTube de manualidades. También podemos archivarlo, ¿vale? Y desaparece. Podemos verlo aquí en notas archivadas. Y supongo que se podrá desarchivar, ¿vale? Desarchivar aquí. Y vuelve a estar en las notas. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos eliminar la nota. Añadir una etiqueta. Para, si tenemos muchas notas, buscarla, ¿vale? Espinozorio. Así, mira, tenemos. Y podemos, si le damos aquí, pues salen todas las notas, ¿vale? Aquí te sale la etiqueta. Y te saldrán, al darle clic, todas las notas que tengan esa etiqueta. ¿Vale? Fíjate que en el móvil va apareciendo lo mismo que tenga en el ordenador. Añadir un dibujo. Bueno, pues aquí nos aparece para dibujar. ¿Vale? Vamos a hacer una cara. Ponería así. Y unos dientes. Como un castillo en ruines. ¿Vale? Unos pelitos así. Y unas cejas. Así, ¿vale? Vale, aquí tenemos todas las opciones de dibujo y tal, ¿vale? Y ya hemos añadido el dibujo. Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Podemos crear una copia para crear otra igual, ¿vale? Mostrar casillas. Elementos de la lista. Todo esto son opciones que puedes ir tocando. Para ahondar un poquito más en las notas, ¿vale? Lo más importante y lo más interesante de esto es que puedes compartirlo con otra persona y llevarlo online. ¿Vale? Y está sincronizado con tu cuenta de Google, por lo que no lo vas a perder si se te estropea el teléfono o lo pierdes directamente, se te borra o lo que sea. ¿Vale? Además que si borras una nota se irá a la papelera, ¿vale? Y podrás recuperarla, dándola a restaurar dentro de los siete días. ¿Vale? Puedes darle aquí a la configuración, poner el tema oscuro, enviar... Bueno, estas son opciones que no vas a usar. El tema oscuro, pues lo puedes poner o puedes quitar. Y en ajustes puedes poner las horas a las que quiere que te avisen los recordatorios, ¿vale? La... Puedes añadir... Elegir dónde se añaden los nuevos elementos y al final o al principio, esto es si añades una nota nueva, dónde se añade al final o al principio, ¿vale? Para que tú quieras que esté arriba o abajo. Mover elementos marcados al final. ¿Vale? Esto es cuando marcas elementos que se vayan para abajo, para que se queden los de sin marcar hacia arriba. Esto es muy útil si estás haciendo la compra para no tener que ir buscando cuál... Qué es lo que te falta por coger en el supermercado. Y, bueno, más opciones que puedes ir tocando para vivir mejor la experiencia de Google Keep. Y esta opción de aquí, importante, si quieres compartirlo una nota con alguien, tiene que estar activada. Si no, no vas a poder compartirlo, ¿vale? Y esto ha sido todo. Espero que te haya encantado este tutorial de Google Keep y empieces a usarlo cuanto antes. Así que suscríbete para más tutoriales interesantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.